Sí, así es. Nosotros estamos desde el primer momento con el director Freddy Saurralde que padeció este lamentable accidente durante la edición y fue trasladándolo hacia el Córdoba donde fue intervenido quirúrgicamente. Y estamos acompañando permanentemente el tratamiento ya afortunadamente con el alta hospitalaria, no el alta médica y porque debe permanecer en la ciudad de Córdoba unos días más para un mejor tratamiento. Bien, el festival por supuesto está corriendo con los gastos de todo esto, ¿no? Así es, todo lo que ha sido el gasto de internación médica mientras estuvo internado, primero la clínica de Summario, unas pocas horas y luego el traslado al hospital italiano, la cirugía, todos son a cargo del festival. De igual manera, ya cuando estuvo el alta hospitalaria, nuestro secretario de Cultura, Graciela Loco Barleras, se comunicó con la NOVI, con el padre y puso a disposición toda nuestra estructura y solventaron los gastos del alojamiento. Bien, bien, bueno, está bueno aclarar, Juan, digo que esta campaña solidaria por allí es para pagar otros gastos y no los gastos vinculados a la cuestión médica, clínica, digamos. Así es, a ver, esta campaña surgió por iniciativa ni siquiera de la familia del jinete sino de los jinetes de Salta, la agrupación de jinetes de Salta, son ellos quienes iniciaron la campaña pero es para complementar, incluso ellos mismos desconociendo que la misma agrupación cuenta con un seguro que también va a servir para solventar los gastos. Nosotros del festival se hace el adelanto de los gastos correspondientes por una cuestión de humanidad, pues no podemos quedar librados a cuándo cubra un seguro que se acompañe a la familia y nuestra idea es acompañar hasta que el jinete de Salta le pueda regresar sano, sal. ¿Hoy qué saben del jinete? ¿Cómo se encuentra la salud? Ahora, en horas de la tarde, tenía un nuevo control, está medicado todavía el jinete lo que tuvo fue un traumatismo cráneo-facial que provocó un hematoma subdural y eso para eliminar ese hematoma que se realizó una intervención quirúrgica. Hoy se están viendo la analgesia que tenía dentro de la internación y se le está cambiando esa medicación, ya empezó con una medicación nueva y todo eso. Hoy está con un poco de molestia pero lo que nos han manifestado los médicos, lo que habían manifestado a los familiares, es que esa molestia es hasta que haga efecto esta nueva medicación y normal por el tipo de cirugía que ha atravesado. Perfecto, perfecto. Lo último, Juan. Digo, ¿es el único jinete que ha quedado con alguna lesión o están asistiendo a otros? No, es el único que ha quedado. En la jornada de ayer, los últimos dos operados, uno de Entre Ríos y otro de Provincia de Buenos Aires, que fueron los que tuvieron fracturas de tibia y pirónes, ya se fueron a su lugar de origen, el jinete de Buenos Aires, sus familiares los trasladaron en una camioneta adaptada para que pueda viajar con las piernas estiradas, porque uno puede doblar los clavos y todo lo que tiene, y el jinete de Entre Ríos fue trasladado en una ambulancia de Vital que fue puesta por infección.